Bueno, al menos ahora tenemos esperanza, amigo mío. Eso me alegra mucho. ¿Cuánto tiempo tomará para que responda al tratamiento? Es un poco difícil predecirlo. El tiempo de recuperación varía de acuerdo a cada cuerpo, ¿entiendes? Pero veremos resultados, ¿verdad? Digo, tarde o temprano. Así es. Al menos eso dicen los doctores. Qué bien. Me pone muy contento ir a eso. Lo visitaré apenas pueda. Eso sería bueno, Onur. Lo que más necesita en estos momentos es apoyo. Es cierto. Señor Onur, el departamento de cobros ya tiene los archivos que solicitó. ¿Los dejo en su oficina? Sí, por favor, Nile. Ah, el señor Fikri estuvo aquí esta mañana. ¿Ah, sí? ¿Y dónde está ahora? Se fue. ¿Se fue? Sí, estuvo solo un momento. ¿Dijo algo? No, no me dijo nada. Actuaba muy extraño. Lo encontré sentado en su silla cuando entré a la oficina. Él tenía esa carta en las manos. Pero la dejó sobre la mesa y se fue sin decir nada. No, no me dijo nada. Gracias.